Luego de cuatro años de deriva autoritaria, el regreso de Lula a la presidencia promete darle un nuevo aire a la debilitada democracia brasileña. Desde su llegada al Palacio de Planalto en enero de 2019, el gobierno saliente de Jair Bolsonaro se caracterizó por su rechazo tajante a los valores de la democracia liberal y su confrontación constante con la prensa y los demás órganos del Estado. Ahora, bajo el lema Unión y Reconstrucción, el tercer gobierno de Lula se propone literalmente reconstruir la democracia más grande de América Latina. Soy Sandra Borda y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Unboxing, una serie de análisis y opinión producida por democracia abierta. Saquemos de la caja la democracia en Brasil después de Bolsonaro. El legado de Bolsonaro fue nefasto en por lo menos tres aspectos fundamentales para cualquier democracia. El primero es la separación y el equilibrio de poderes. Como buen populista, Bolsonaro se erigió como el máximo representante del pueblo y acusó al Congreso y al Poder Judicial de impedirle gobernar de acuerdo a la voluntad popular. Con insultos, amenazas y noticias falsas, Bolsonaro trató de obstaculizar las investigaciones del Supremo Tribunal Federal en su contra e intentó presionar al Legislativo para destituir al juez Alexandre de Moraes, uno de sus más férreos contradictores. Bolsonaro también libró una cruzada contra el sistema electoral, el cual trató de reformar sin éxito en el Congreso. Y con sus cuestionamientos infundados sobre la fiabilidad de las urnas electrónicas, creó el caldo de cultivo para el asalto a la plaza de los tres poderes del pasado 8 de enero. El segundo elemento es el protagonismo que le dio a las Fuerzas Armadas en su gobierno. Un punto muy sensible para un país que salió de su última dictadura militar hace menos de 40 años. Durante la administración de Bolsonaro, quien es él mismo un capitán retirado del ejército, el número de militares en cargos ocupados anteriormente por civiles prácticamente se triplicó. Esto contribuyó a que se diera una creciente politización de las Fuerzas Armadas. Por eso no sorprende que muchos militares hayan participado, directa o indirectamente, en el asalto del 8 de enero en Brasilia. El tercer elemento es el respeto por la libertad de prensa. Como parte de su estrategia de desinformación, Bolsonaro y sus aliados arremetieron casi a diario contra los periodistas y los medios de comunicación. Además de tacharlos constantemente de mentirosos, manipuladores y enemigos de la patria, también los amenazaron y atacaron verbalmente en público, especialmente a las mujeres periodistas. De acuerdo al ranking mundial de Reporteros Sin Fronteras, durante la administración de Bolsonaro, Brasil bajó 5 posiciones y se ubicó por primera vez en la zona roja de la lista. A pesar del punto tan bajo en que Bolsonaro dejó al país, la cosa no pinta nada fácil para Lula y su promesa de reconstruir la deteriorada democracia brasilera. Justamente para hablar sobre este tema tenemos con nosotros a la profesora Lena Lavina, de la Universidad Federal de Rio de Janeiro. Bienvenida, Lena, y muchas gracias por acompañarnos en Unboxing. Estoy muy feliz de estar aquí. Quiero agradecer el invitado. Siempre acompaño lo que ustedes hacen. Es una alegría poder conversar con ustedes. Gracias por el invitado. Qué maravilla, Lena. Lena, la primera pregunta es simplemente cuáles consideras tú que son las grandes diferencias entre el Lula de la anterior administración y el Lula que tenemos hoy como presidente de Brasil. ¿Cuáles son las oportunidades que tiene hoy que no tenía antes y cuáles son las dificultades que tenía antes y no tiene hoy o viceversa? Yo quería decir, en primer lugar, que evidentemente son dos mandatos muy distintos, pero el Lula es alguien también que cambió mucho. La experiencia de la prisión, yo creo, que tornó el Lula una persona más sofisticada, más elaborada. Yo creo que el Lula hoy está mucho más abierto para incorporar cuestiones que, en las gestiones anteriores, él, de alguna manera, consideraba secundarias. En lo que dice respecto al momento político, evidentemente, este es un momento donde tenemos una crisis relativamente recessiva desde el punto de vista global, pero, al mismo tiempo, estamos en un momento de reestructuração produtiva, reestructuração de las sociedades, de los modelos sociales, en razón de la cuestión de la crisis climática. Entonces, es una conjuntura completamente distinta de la de 2003, cuando Lula sumió, donde entramos en un periodo de gran valorización de las commodities. Entonces, los desafíos son muchos, desde el punto de vista de la conjuntura internacional. De otro lado, venimos de un momento de gran desestructuração de las instituciones en Brasil. Entonces, a gente pasó por un momento de profundo desmantelamiento del Estado brasileño. Estamos en un periodo de reconstrucción, con menos recursos, en una transición que exige más investimiento, con bajo crecimiento. Entonces, son conjunturas diferentes de un punto de vista interno, donde tenemos también, hoy, un fenómeno nuevo que, en la época, nos desconocíamos, aunque quizás existiera, para comenzar, que es una extrema derecha organizada en Brasil. Y sobre eso, Lena, una pregunta relacionada con ese último punto sobre la derecha y la interacción. Eso ciertamente es nuevo. Esa derecha no era una derecha a la que se había tenido que enfrentar Lula en el pasado. ¿Cómo ves el estado de la democracia brasileña en este instante? ¿Y cómo crees que se va a desenvolver Lula en un escenario tan adverso, no solamente por el estado de la derecha por fuera de los poderes públicos, sino además por la presencia también en el Congreso? Tú tienes toda razón, Sandra. Tenemos un fenómeno nuevo que es no solo una derecha organizada, sino una derecha radicalizada. Y esa derecha conseguió eleger el Bolsonaro, que era algo en la cual no podíamos ni acreditábamos que fuese posible. El bolsonarismo trouxe con él un nuevo conservadorismo social. Y ese conservadorismo social conseguió reunir también otras fuerzas populares. Entonces, tenemos un cuadro aún de mucha indefinición, pero donde yo acredito que amenazas al Estado democrático de derecho están más o menos sob el control. Lo que va a suceder en el Congreso, vamos a saber a partir de ahora, porque en el Congreso y en el Senado, la mayoría de las cadenas están en manos de la derecha y de la extrema derecha. Pero al mismo tiempo, Lula conseguió montar un ministerio extraordinario. Hoy tenemos gente competente, comprometida, engajada, digna, que creo que es capaz de enfrentar momentos difíciles. Pero al otro lado, como usted dice, Quiero hacerte la última pregunta sobre dos temas relacionados con los derechos que son fundamentales y que retrocedieron mucho durante la administración de Bolsonaro. Derechos de las mujeres y derechos indígenas. Claramente, hubo un retroceso importantísimo durante esos años. ¿Cómo es ese panorama de los derechos ahora con este nuevo gobierno de Lula? Bueno, nosotros tenemos algunas novidades desde el punto de vista de los derechos de las mujeres. Nosotros tenemos muchas mujeres nominadas como la ministra de la Saúde, la ministra de la Igualdad Racial. Nosotros tenemos también la ministra de los derechos de la mujer. En realidad, lo que tenemos hoy es un poco la reproducción que tuvimos durante la gestión Lula y Dilma, donde los gobiernos Lula y Dilma intentaron no traer para el debate la cuestión del aborto. El Brasil tiene, en común, registrados en el primer semestre de 2022, 29.300 estupros. Y más de la mitad de las vítimas son meninas con menos de 14 años. Es una epidemia, es una cosa absolutamente dramática. Nosotros continuamos teniendo temas que son temas proibidos. Y el aborto es uno de esos temas. Entonces, tenemos la cuestión de la violencia. En la cuestión de la violencia, tenemos algo que nosotros feministas denunciamos, que es la cuestión del armamiento, porque hoy tenemos mucho más gente armada en Brasil. Y, por tanto, el assassinato de mujeres en Brasil ha crecido mucho también, el feminicidio. Y en razón de eso, nosotros tenemos, según los datos de 2022, cuatro feminicidios por día en Brasil. Cuatro. El presidente Lula se comprometeó con la lucha contra la violencia doméstica. A gente va a tener más investimiento en la lucha contra la violencia doméstica y apoyando las mujeres. Y a gente va a tener menos en la cuestión de derechos reproductivos, por causa de la cuestión del apoyo y de la demanda de los evangélicos y de esa onda conservadora. En la cuestión indígena, nosotros tuvimos también el total desmantelamiento de las unidades de protección a los indígenas. Y eso es reflexo de lo que tenemos en la América Latina toda, que es la cuestión del extrativismo. Son áreas invadidas pelas mineradoras, pelos garinteiros, ilegales, que hacen lo que quieren, que estupram crianças, que matan, que son armados. Y, por tanto, el gobierno brasileño ahora organizó una gran fuerza-tarefa para enfrentar esto. Yo creo que hay grandes novidades. Hoy existe una consciencia de este gobierno que tenemos que enfrentar la cuestión indígena de distintas maneras, garantizando el territorio, garantizando recursos. Y, o bien, y nosotros tenemos, por primera vez, la creación de un ministerio de los pueblos indígenas. Esto es un inédito en el Brasil, y yo creo que ahora nos vamos a poder superar de alguna forma las nuestras prácticas colonialistas. Elena, muchas gracias. Eres muy amable. Estuvo fantástico. La llegada de Lula da Silva plantea grandes interrogantes para una región que lleva muchísimos años sin un liderazgo claro en el actuar internacional. Hay múltiples problemas. Problemas de desigualdad, de pobreza, la preservación del medio ambiente, la lucha contra el calentamiento global. En eso, la preservación de la Amazonía es fundamental y el liderazgo de Brasil, por supuesto, también lo es. Pero también hay grandes desafíos en materia de seguridad, en materia de integración regional, en materia energética. Estamos todos pendientes en América Latina a ver cuál va a ser el plan que tiene Lula da Silva, no solamente para Brasil, sino para la región.